hola 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 vamos a continuar con personas bueno vamos a terminar el castillo si eso es realmente posible terminar algo en este juego que yo creo que no y el gato sigue siendo inquietante y ya hemos empezado así que adiós chat no sois imprescindibles no podéis decirme lo que haga lo que hacer no soy mi auténtico padre pero tenemos que conseguir una semilla más que aparente mente dice las malas lenguas que está por la mazmorra aunque preferiría no haberlo visto no haberlo sabido oye fuimos para allá adelante aunque estos son las entradas a las mazmorras también pero que eso piedra vital necesitas piedras vitales necesito piedras espirituales que me den puntos creo que espirituales que damos voy a bajar por aquí porque no no había manera de ver el mapa nunca sí pero no pero es que aquí no se percibe ningún cambio pero la mazmorra hay más sitios y hay una puerta que estaba cerrada la verdad es que el mapa no me aclara mucho esto y esto tiene pinta de ser la parte de arriba creo que hemos dado la vuelta se hace una sala después de la sala del trono voy a explorar las mazmorras pero no tengo la mayor de las confianzas de que de verdad sean las mazmorras esto pero bueno supuestamente abrimos un pasaje nuevo lo que no sabemos es dónde me estás viendo es que aquí hay pocos sitios para esconderse estos enemigos son patéticos a ver si puedo hacerle la de la emboscada ah claro las músicas son distintas no me acostumbro por los trajes voy a las mazmorras pero no quiero estar mucho tiempo aquí no se ve nada nuevo ni ningún sitio para engancharse en el mapa no hay nada es posible que sea en el sitio donde había una especie de secreto que activamos ya que bajamos hacia abajo y técnicamente puede que sean las mazmorras pero yo creo que hemos venido aquí para absolutamente nada ya veremos a ver lo importante es no gastar macho gato apuntas como el culo la música la vamos a ir poquito ahora porque he bajado las mazmorras para ver si de verdad es aquí aunque sigo pensando que no lo va a ser ni siquiera puedo volver a esa parte puedo viajar rápido no desde aquí a que no no voy a ir a la sala segura y voy a ver hacia dónde me dejan ir si hay alguna forma de ir más hacia atrás pero creo que no es por aquí de verdad creo que era por lo del cuadro y ya está ea vamos a viajes rápidos si prisión subterránea es donde estoy ya no puedo volver más hacia atrás puerta del castillo es no es aquí no tanto que me piro vamos a hacer como que esto no ha pasado había una flecha que estáis hablando en las mazmorras no cofres que no cogíamos yo creo que va a ser en el cuadro tiene que serlo hay una flecha para ir más abajo pero lo de más abajo es más reciente no es para ir más abajo de verdad por aquí sin embargo es el ascensor que que antes no cogimos y esto me lleva hacia abajo técnicamente son las mazmorras bajas por ascensor es lo que estoy haciendo pero esto es lo que iba a hacer pero me dijisteis no vea las mazmorras el caso es que el chat tiene la culpa de todo a mira estás esta sala es definitivamente nueva cuando bajabas en el original por el ascensor había una sala con enemigos y un cofre creo y ya ahora es por allí no si ya lo estoy viendo que es por aquí lo que quiero decir es que el chat tiene la culpa de todo y no hay que hacerle nunca caso si esto es lo que iba a haber hecho yo de por si de normal ahora este enfrentamiento me lo tengo que hacer obligado qué persona tengo en puesta siquiera la puerta con enredadera seguramente tendremos que entrar pero está bien custodiada noto que hay una semilla de deseo detrás la puerta pero va a ser difícil entrar va a ser rollo semi jefe prácticamente tenemos vida no tengo mucho de s&p pero bueno que se encarpen que se encarguen mis compañeros yo creo que vamos a hacer esto ahora porque no que es lo peor que puede pasar con un poco de suerte se a un ver hizo algo así de nivel 9 aprox o similar tendrás que pasar por encima de tu cadáver es una preciosidad re indeciso del deseo estás seguro y qué nivel tiene ea pero vamos a utilizar es es lo previo a amara está mirando a han vale proteger a han creo que los elementos le van a dar igual en general y está mirando precisamente a la única tía del grupo es resiste elementos tiene pinta y disparos ataquean ok gato cura la tu acomete o físico le afecta ah es que ha sido crítico de foya no sé si quiero tocarlo de todas formas muy de cerca con ataques físicos pero vales el crítico de foya ha sido buen crítico de foya posa por él no se puede hablar con él seguramente le afecte luz probaré con hielo y cosas de esas también ahora pero crítico de foya es crítico de foya probamos con fuego que técnicamente no hemos probado elementos tienen mala pinta por ahora buffo siempre puedo robarle vida que técnicamente es alma y si no debería resistirlo aunque no creo que lo quiten mucho podemos quitar la defensa también por si vamos a físico pero tampoco deberá tanto el combate resiste pero tenemos técnico no lo voy a hacer ahora pero tenemos técnico porque gato debe curar bien pues a lo burro buenos críticos macho es cool estás que lo petas ahora está más rígido dejarlo por los pelín eh a cuerpo a cuerpo no resiste cuerpo a cuerpo no me lo esperaba pero no sé yo si quiero tocarlo ya digo mucho extraña nueva música de que nivel tenía no era para tanto lo que no esperaba es que no resistiera todos los elementos pero bueno cojamos la semilla del deseo y piremonos de aquí que hartita estoy de este sitio caetean que tú has sido la que has conseguido que el monstruo al final explote por decirlo de alguna forma algo habrás tenido que ver pero bueno que sí que vamos pa'lante y dejémonos de cosas de mara o sucedáneos me hubiera gustado capturarla pero no iba a ser el caso buen murray las semillas tendrán distintas caras según la mazmorra y esa recuperación de p la precio ok que ocurre ahora ahora son tres calaveras pero juntas eso me lo puedo equipar qué cosa más sortera qué necesidad ha sido eso no sé ni cómo describirlo tres semillas juntándose en una o tres calaveras de forma rara juntándose en una venga mona nos has dicho que las semillas no nos has dicho que hacen las semillas de deseo con queso es lo que pasa no me lo esperé o sea no esperaba menos que eso así que tú tampoco tenías ni idea ese es nuestro mona inventándose las cosas sobre la marcha y haciendo como que es parte del plan ahora las semillas del deseo van a tener más relevancia es nuevo no me fío de nada de lo que sea nuevo de repente volverán para mordernos en el culo intentaré coleccionarlas todas no vaya a ser que sea la forma de desbloquear algún nuevo final alternativo o el final bueno o algo así raro ahora como sea la forma de desbloquear algún final bueno o algo así y no hay forma de repetir las mazmorras va a ser una guarrada así que ni idea ah que más dan los detalles lo que importa es el poder que desprende quizá nos beneficie de alguna forma en el futuro no me gusta cuando habléis del futuro un momento nos vamos a llamar sin más no sé si es buena idea ya lo estábamos haciendo un ladrón fantasma usa cualquier herramienta para cumplir su misión traducción un ladrón fantasma coge cualquier cosa que no esté pegada al suelo y se la queda pa' él quien sabe lo que nos espera a ver que podemos hacer si nos resulta útil en alguna situación ok pero es un objeto que se puede equipar ah oh me deja hacer diarama no está mal detalles perdón ahora mismo no tenemos suficiente vida como para que sea tan tan útil pero es día mejorado diarama es cura de nivel 2 básicamente la de nivel 3 ¿cómo se llamaba? día alguna cosa no me acuerdo pero diarama a estas alturas es una cosa que no podemos tener que yo sepa vamos el gato no aprende movidas hasta dentro de un tiempo ¿no? va a aprender me dia que eso va a estar mejor diarán es verdad y luego es mediarama y mediarán las me son las que tienen son las grupales y media casi lo prefiero más que diarama que lleva el gato porque ponerle media tal vez no estaría mal pero pero es que creo que no hace falta acuerarnos tanto 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 pero hombre viene el jefe dentro de poco no te digo yo que no madre mía los menús esto ya es una cosa que no comprenderé jamás ¿qué te puse gato? un tubo que reduce el coste de las habilidades por ahora prefiero dejarle esto para el jefe como vamos a recuperar los sps antes del jefe y todo eso o los ps le puedo poner el amuleto seguro que no se me olvida diarama es ya no sé qué estoy diciendo diarama es la de nivel 2 no de nivel 4 luego está diarán y luego ya no sé si habrá alguna habilidad con nombre especial extraña con esto volvemos a donde estábamos ¿no? pues hala el ascensor de los ojetes para arriba y ahora sí tenemos que terminar la mazmorra sí o sí maldita sea ay dios qué susto me ha dado enemigo te estoy viendo con mi tercer ojo date la vuelta por favor gracias ah mira podía haber capturado si tiene que fusionar bueno no importa gato está muy disco y creo que no tengo nadie más con viento también es débil a la luz pero tampoco tengo luz resiste fuego y niega oscuridad vaya podemos aumentar la probabilidad de los críticos por hacer algo tú más críticos me gustaron los críticos de antes no han colado pero le hemos hecho algo le hemos hecho esta altera gato a ver si ahora me aciertas oh mierda uff no me dormáis cabrones no quiero gastar más SP vayamos a lo burro pero mi gato está bizco macho no hace más que fallar la pantalla de victoria no está mal pero el de la tercera nota que tocan parece que está desafinada y me despista mucho no nos quedan ganzúas así que olvidémonos de ese cofre como si no existiera no lo echemos de menos uff aquí no hay nadie aquí no hay nadie me podría enfrentar a él realmente no creo que tuviera tanto tanto nivel pero no hace falta ok cambio de planes me habéis engañado esto no es la sala segura que pensaba que era y ahora no me puedo esconder aquí encima me ha atacado él ah no es para tanto solo hay un beri y dos pez queñines digo ah no puedo esconderme que cunda el pánico pues corre a ver si llego a la puerta antes de que me pille nope esa puerta no era ea que le vamos a hacer quien empiezo empiezo yo no el gato que suele tener más velocidad que yo ah claro he cambiado la persona beri no me acuerdo que eres débil y no quiero gastar mucho que no tengo ese pez joder no puedo cambiar de gente libremos de esta primero y luego nos enfrentamos al otro y ya está Ann no le pongas el culo así al caballo no sé que pretendes mierda beris no me acuerdo que debilidad tenía tenía alguna debilidad puede que electricidad esto definitivamente no es un momento si lo he llegado a ver debería tener sus datos tengo sus datos es al hielo vale ahora me cambio me había olvidado que tenía el gato con poca vida el gato le gusta mucho morirse no es nada nuevo tienes mucho nivel no me vas a dar tus poderes ni de coña además eres tío rojo que te den mucho que tarda en morirse el gato ya espera te bloqueas disparos esta vez no se me ha olvidado vamos a tener un poquito de cuidado aunque sea para que parente y al físico que opinas ah vale el daño estándar físico machosos críticos de folla no valen y si me das dinero teníamos que haber negociado antes el dinero era la solución a todos los problemas y ya lo sabía yo antes lo que hace falta chaval entra un poco más y vuelve a venir hasta que no tenga nivel 9 no lo voy a poder reclutar de todas maneras esto era de mi última esposa pero quiero que lo tengas tú a ver si te enteras el rey camosida no es alguien con quien te convenga meterte calla cabrón me vas a quitar tú más que el jefe ya lo verás me ha hecho dos críticos folleros dos tíos muertos como si no pasara nada de más y creo que si acaban la pelea muertos no ganan experiencia ahora en este juego la gente se queda uno de vida cuando mueren así que los objetos de revivir realmente tampoco eran tan obligatorios vamos a la sala segura que definitivamente estaba aquí todo este tiempo y no donde yo pensaba que estaba porque no miro el mapa y por ahora me quedo con estos trajes apenas hemos hecho suficiente en ellos lo que sí que vamos a hacer es guardar que por cierto hoy me ha parecido que me estaba haciendo cosas raras internet si veis que se corta o algo decirlo pero claro a lo mejor se me corta internet del todo y no lo voy a ver tampoco pero ya lo veremos se ha entretenido una cosa eso es una interruptora que sí hay puertas pero esto es para volver hacia atrás y ya está ¿no? la puerta es para volver hacia atrás me parece no, espera por aquí es donde he venido por aquí es la que he abierto es un viaje rápido entre comillas no sé nada vale ya sé dónde estoy ya me ha aclarado vamos a seguir para arriba esta vez sí escondite uff rojos los enemigos normales de verdad vamos a por él en cuanto quiera ponerse al descubierto eso quiere decir que voy un poco bajo de nivel si los enemigos no jefe no las zetas se al culo ni de coño lo importante son las piernas eso es lo que piensa el guardia o que estamos escuchando por ahí pues tampoco tiene unas piernas que soy ampa tanto pero ok gente nueva nivel 9 wow creo que sí que estoy un poco bajo nivel veamos elementos son ángeles hija tiene que hacer algo por obligación gracias ahora los sp se lamentan tenéis mucho nivel no os voy a poder capturar así que arsene sube de nivel menos mal pero todavía no aprende nada creo que hasta nivel 5 por ahí va a costar mantener arsene entre las filas porque no va a quitar mucha vida que en algunos casos va a ser mejor solamente lo creo para que haga puntos débiles tú amarillo sí que son los pensamientos de las de los guardias no sabía que les escuchábamos no me acordaba que les escuchábamos los pensamientos ah joder el que faltaba para el duro me los ha juntado el hambre con las ganas de comer ahora el incubus el incubo incubo sí que sabemos su debilidad que es fuego y definitivamente me acordaba así que podemos meterle gasto otro viento vamos a gastar otro viento madre mía gasto los sps como si fueran gratis y realmente no estoy ahorrando nada en absoluto pero bueno hay que matar a ese oh no esperaba es que solo tenía nivel 5 el de adelante que huelen por los aires gracias por el objeto cualquiera que sea que nunca me fijo vial sueño P tengo un montón de objetos que no voy a usar nunca pero ahí están bien en la saca guardados el protagonista requiere de refrescos muchos refrescos esta parte es para volver atrás no tiene más me los voy a tomar ¿por qué no? esto me lo anda en la mazmorra ¿a que sí? aunque 10 de P es poquita cosa claro que 5 ala se acabaron los refrescos ahora estamos como deberíamos estar rezando por nuestras vidas y ahora sí que hay que empezar a ahorrar P es un poquito y si puede ser no luchar contra ese que estoy enfrentándome a toda la gente que digo que no quiero luchar contra ellos pero es que los cuartos son los cuartos contra ti sí que me voy a meter ángelote ¿nivel 14? y no nos hemos enfrentado a ninguno de estos si el semi jefe era uno de estos ahora me tengo que acordar imagino que ahí jaleara daño pero si es que lo malo cada vez que ves una persona nueva a ver que le afectaba rayos ok pero nivel 14 un tío normal me parece mucho ¿no? y le hemos quitado mucha vida para que tenga nivel 14 ¿verdad? este es el otro que ha dicho yo también me apunto así con sus dos cojones hielo hielo y no sabemos si rayos espérate los disparos nunca me acuerdo los esquiva este los evita oh gracias a dios es que se te ha quitado un montón y le gusta mucho hacer crítico rayo tampoco oh técnico ok el fuego no lo ha afectado mucho ah pero me me pasa a mi el estado alterado por atacar a lo mejor si hubiera hecho cuerpo a cuerpo con persona no hubiera pasado eso ea genbu nada más que le toca a ti todo el rato tengo un objeto de hielo no hace falta puedo negociar pero vamos a ver si lo matamos y como la otra está stuneada no participa en el ataque vamos a quitar menos no hace falta curar a nadie técnicamente no nos ha llegado a pegar aunque ahora imagino que sí y encima es técnico y él no se vuelve a stunear joder como estamos Ann también está gustándole cobrar últimamente mucho y esto es bonita experiencia que creo que no se lleva por estar muerta pero es que el enemigo fuerte ha dicho me acoplo a la pelea yo también sabes con todo lo que lo había esquivado técnicamente al final voy a echar contra todos los rojos que deberíamos esquivar para no tener muertes inútiles y eso vea total que es un poco más de SP gastado ya a estas alturas me parece que da lo mismo y esta sí que es la parte que recordaba yo que pensaba que venía bastante antes pero antes esto era así esto era así me han vuelto a engañar no se lo perdonaré nunca casi un momento que es eso pues cuchillas gigantes es una medida de seguridad clásica mi cola podría correr peligro si cruzamos a lo loco pero hay que medirlo con el tiempo y eso ah claro me ha vuelto a hacer lo mismo he querido pasar un diálogo y me ha saltado al siguiente en lugar del que quería yo pasar oye ¿crees que esto sirve para controlar esas cosas? es verdad ya me acuerdo no reacciona sabe que no puede ser tan fácil puede que necesitemos algún tipo de llave podemos pasar y ya está no pasa nada solo nos cortamos un poquito oye tenemos que buscar una llave que coñazo ¿dónde estará? no he visto ninguna sala sospechosa por el camino ¿tú qué crees? Joker seguro que hay una sala oculta la llave la tiene un enemigo no necesitamos ninguna llave podríamos ver lo que opina el chat pero no hace falta ninguna llave echarle huevos coño ves me han dado la razón dos o tres para qué esperar más suficiente al parecer este dispositivo es el mismo que había en la presión subterránea ¿me van a citar a la presión subterránea? pero si no reacciona igual necesitaremos una llave no vale gracias esto no lo han cambiado ah que es que no me dejan realmente elegir la llave la tiene un enemigo la llave la tiene un enemigo lástima que los haya matado a los que tenía que haber esquivado ¿un enemigo? ¿te refieres a una de las sombras que hay por aquí? pero ¿cuántas crees que hay? no podemos acabar con todas aunque sí lo he hecho sin querer la llave para esta la llave sirve para esta torre así que tendrá una de las sombras que hay por aquí además tiene que ser una de alto rango ya solo tenemos que buscar esa clase de sombras y acabar con ellas podía haber esquivado a todos los enemigos hasta llegar a esta zona y haber vuelto que tenía que matar a enemigos abajo de todas formas de nuevo vamos Joker tenemos que apoyar la sombra que tiene la llave hay que volver y encontrar una sombra ligeramente mejor al máximo eso no se puede robar y que te de las cositas ey que casi me dejo cosas por dios no me lo perdonaría nunca lo que pasa es que ahora no es ninguna de estas dos aunque de verdad tienen rango alto no sé por qué de repente salen enemigos de nivel 14 estamos en un sitio con poca cobertura aquí no hay nadie aquí no hay nadie aquí no hay nadie como mierdas me escondo antes de que me vea ese de allí y aquí no pasa nada que suba el porcentaje me da igual no quiero luchar tontamente y no en desventaja de nuevo gírate para allá para allá para allá eso es que se me ha hecho el giro pero por dios gracias menos mal digo escóndete también podría haber venido el sofá hubiera sido más seguro ala parte 1 no quiero volver a luchar 5 veces con todo el mundo nope está ahí ah el dorao de las narices pero el otro a lo mejor se acopla a la pelea ¿cómo es posible que el dorao tenga nivel amarillo y el normal tenga nivel rojo? ¿qué ha ocurrido aquí para que los enemigos tengan más nivel? macho este tío está haciendo el perrito guardián muy fuerte y tengo que guardarme los sps y aún queda un poquito de castillete y eso tengo que robarlo es importante lo cual quiere decir que si lo robo no cobertura un momento había otra forma de bajar por aquí hay mierda está cerrado no lo abrimos hay algún interruptor o algo para abrir estas verjas me estoy metiendo donde no me llaman ahora es cuando la folla menos mal vamos a por este y espero que el otro no se acople esta vez estamos en ventaja no desventaja ahora tiene nivel 16 y nivel 16 es amarillo macho como les ha dado por subir niveles ataque físico por ahora tampoco va a ser una gran diferencia bubu que te parió coño lo he congelado ahora que lo pienso le puedo bajar la defensa tal vez debería ese crítico ha sido bueno nivel 14 rojo 16 amarillo no lo entiendo yo tampoco el fuego ni fu ni fa no no lo sabemos claro como ha estado muerta todo el rato pero lo resiste menos hablar y más echarle un cable tú es dorado no pero si miras en la visión esta de ladrón te sale como que es amarillo que es nivel propio tuyo nivel bueno nivel guay gente contra la que deberías enfrentarte no demasiado ni débil azul son débiles amarillo de tu nivel rojo de mucho más nivel o de bastante más nivel sin embargo es el mundo al revés este tío es amarillo porque tengo que luchar contra él y ya está lo habrán puesto así para que no me eche atrás y no luche contra él o algo así que tampoco realmente es tan complicado ahora el otro sí que es rojo y no me apetece pues hombre tenía algo pero qué puñetas es esto un ojo ya lo tengo serviría para detener las cuchillas ah claro que la pensó la estatua no tenía ojos como puede ser tan desagradable entonces esto sirve para detener esas cosas ¿no? bueno necesitaremos otro más seguro que lo tiene otro capitán de la guardia vamos a mirar por las demás plantas joker y por las demás plantas quiero decir la sala contigua y creo que era aquí donde estaba ah mierda mierda aparecen soldados de alto rango tenemos que cargarnoslos a todos no voy a saltar los diálogos que pasen ellos solos porque si no siempre me salto alguno podríamos hacerlo pero solo uno de ellos debe ser el capitán de la guardia lo que pasa es que era el traje de todos es el día de todos que se vistan igual ¿hay alguna forma de distinguirlo joker? seguro que tienes la vida para saber cuál es el verdadero leer los pensamientos o el que sea rojo o amarillo utilicemos nuestros poderes del ojo del culo parece que han desaparecido encárgate del próximo paso joker podríamos guardar tenemos una sala de guardado aquí cerca y hay bastantes escondrijos para poder golismear a la gente tranquilamente tenemos nivel 9 estamos por encima del nivel medio de la gente supuesto claro que mucha gente vendría al palacio pero no haría todo el palacio de una vale cuéntame tus pensamientos o algo eso no vale hay una forma de escalar por el culo de la tía esa ¿por qué no había ¿por qué no me había dado cuenta? y además hay otro guardia ahí arriba y parece más especial que los demás esto es nuevo antes no se podía escalar por ahí que yo recuerdo no se pensaba que tenía mejor memoria para los culos pero se ve que no el de arriba definitivamente es especial y definitivamente no había una zona de arriba no me deja moverme del sitio a ver que no esté este tío mirándome aquí no hay nadie sabía yo que tocarle el culo a la tía no iba a tener más que problemas no esto definitivamente es nuevo ahora me están viendo pero puedo hacerle emboscada a este si me está viendo otro tío no tiene pinta ¿me tomas el pelo? no quería bajar quería emboscar si estoy arriba debería emboscar esto es malo estamos rodeados no es el momento como que ciego me está diciendo que haga técnicos ahora no si ya lo intento no es tan triste si las definiciones de enemigos son desconocidas no se mostrarán las condiciones bla 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 vale 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 la verdad es que alguien va a cobrar y vas a ser tu gato la parte buena como el gato no puede hacer técnicos puede encargarse de las pixies estas lo malo es que no puedo pasar el testigo en este modo pues ataque a ese bien técnico aparte hay que librarse de las pixies también en algún momento hay que curar al gato y a y a este también en cuanto se toca el culo macho se me ha echado encima como se nota que es japon tienen muy wow tiene un montón de vida yo no creo que tenga tanta pero vale no lo parece en este un instante enseguida gritan acoso sexual y cosas de esas y se vaya por dios ya la hemos liado solamente quería arrimar un poco de cebolleta en el metro no sé que hay de malo en eso pero bueno que sí oh cosas nuevas cosas nuevas es bueno sobre todo estados alterados para el jefe y esas mierdas ojo izquierdo ojo izquierdo lujurioso tenemos los dos ojos de ese capullo vamos a detener las cosas estas pero antes tesóricos e ignorar estos mamarrachos tengo que bajar por aquí a que sí al sitio con menos coberturas puedo dar la vuelta en la otra dirección puedo dar la vuelta por esta dirección a lo mejor hay menos gente su dulce Q mierda aquí está despejado ahora hay uno aquí atrás pasando mierda ¿dónde están las escaleras? el mapa me engaña están ahí joder como son invisibles hasta que no te acercas tú estás en justo se gira ahora estás empanado vámonos ya digo hay que intentar limitar los combates y debería curarme y tal en la medida de lo posible el SP ya empieza a escasear y ahora sí que entramos en modo un poco desesperado ¿qué es? esta gente ahora es amarilla ¿en serio? ¡no! no me cogeréis vivo mierda escaleras wow estoy subiendo la alarma un montón ¡no! no importa es que hay zonas que no te puedes cubrir si justo se gira pues ¿qué haces? claro que ha alertado a la mitad de la guardia pero bueno seguro que no tiene ninguna repercusión en negativa ya tenemos los dos ojos pero a colocar los jokers y hay que bajar la alerta porque por dios la hemos liado parda los mejores ladrones fantasma del universo nadie nos ha visto bien ya podemos pasar sí pero antes no recordaba este tesoro anillo de aliento con olor a qué extra de vida 10% de PS máximos no está mal joder cómo estamos la madre que me parió encima son dos mamarrachos mi gato está confuso no puedo usar la persona no puedo curar con el gato y tiene nivel 14 una persona es electricidad y la otra muerte ya está no se ha visto ignoremos lo que acaba de ocurrir hemos estado alerta al 80% nunca llegamos a subir la alerta no vale os acabamos de matar ah bien y si matan al prota uy se acaba el juego hostia y me van a devolver a la última partida guardada que sí son más rápidos no sé cómo tienen tanto nivel bla 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 creo que morí también en la primera mazmorra de alguna forma tonta también y tú que lo digas quieres seguir jugando vuelvo a la habitación segura anterior o a mi partida guardada anterior como estamos nivel 9 salvo Ann que murió más que los demás tengo lo del 10% de la vida extra no pero de todas formas deberíamos tener los objetos importantes posiblemente o eso espero sí yo creo que estamos como lo dejamos y puedo ver mi nivel de alarma no sé si puedo ver mi nivel de alarma en el mapa tal vez no veo mi nivel de alarma le falta una llave con el ojo no encuentra otra llave me han devuelto antes de conseguir la llave tenía que haber entrado de nuevo a la sala y guardar o algo no esperaba que me pillaran estos combates tontamente me han devuelto básicamente a la última partida guardada que guardé antes de hacerlo de la llave ya que estaba la sala ahí vale esta vez que nadie me vea tocarle el culo a la estatua es una estatua no pasa nada así me ha dicho que no le importa intentaré acercar ligeramente más al máximo tú macho estás haciendo el perrito guardián a mí no me jodas estaba dado la vuelta la estatua esta hace trampas perdón que os afectaba viento luz o fuego pero estoy rodeado así que no hay nada de pasar testigos protagonista también tengo fuego pero preferiría no usarlo si es posible mierda Ann como eres tan lenta gracias vale todo va bien todo va bien me vais a dejar subir a la estatua de una puñetera ves desgraciados a ver tú date la vuelta y quiero hacerte la emboscada pero no me dejan usualmente ah tienes que estar más lejos tienes que estar en el punto exacto sin prisa cuando quieras venga en serio es que me va a poner a saltar hacia abajo en algún momento en lugar de emboscada me va a poner a saltar hacia abajo y me la van a liar pero bueno esta vez ha habido suerte no como antes un poco menos de porcentaje de alerta ya es cuanto más nivel de alerta a lo mejor más nivel tienen los enemigos también puede que sí 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 esto ya lo he vivido puede que por eso saliera enemigos de tanto nivel como es posible que haya luchado cinco veces contra ti no me acuerdo que te afecta nunca vamos a bajar la defensa pero esto es más ese pegue gastado tontamente los refrescos me los tomé antes o después de guardar creo que la defensa mereció la pena bajarla así nos ataca menos ah mira han esta vez ha subido por no estar muerta bien el porcentaje es menor y eso es mejor aquí no hay nadie a veces esto quiero salir del escondite y no sale y en lugar de eso cambio de escondite y me quedo dando vueltas como un mamarracho vale vamos a guardar por lo que pueda pasar en lugar de confiarnos mierda coberturas da la vuelta gracias ea mucho guardado pero aparentemente no suficiente eso ha sido un poquito cambio de trajes en la siguiente sala de verdad esta realmente es una sala antigua y ahora vamos a ver si conseguimos pasar de este tío sin que alerte a todo el universo esta da la vuelta esta da la vuelta esta da la vuelta uff aquí no hay nadie aunque estemos en tu cara hey ya está si era fácil no luchar contra gente ahora cuidado después del salto tienen los ojos iluminados ya probar si esto ya lo hemos visto gracias ahora si sin ningún tipo de problemas anillo de aliento que a lo mejor en retrospectiva sería útil tener más vida con joker pero es que el tío ese no lo vi en el mapa y es rojo el cabrón y lo hubiéramos conseguido si no hubieran sido de repente dos oleadas de enemigos que será por haberme pillado por la espalda a ver exijo una satisfacción electricidad y maldición joder claro yo también me he equipado a arsene que tiene poco nivel pero es que quiero que suba y por lo tanto tengo menos vida y menos estadísticas con arsene digo yo menos defensas pídeles dinero es experiencia que quiero si no va a haber más diferencia de nivel todavía pero a saber la cosa es guay lo que hay que decir que no hay segunda oleada y mira estamos al cero todo va bien todo fácil y sencillo joder el ángel lo puedes capturar a lo mejor podría haberlo capturado es verdad no me fija en su nivel seguramente hubiera podido puede que salga más veces pero queda un poquito palacio si no seguramente lo puede hacer de confusiones o algo y si no puede que ese sea otro ángel probemos a ver no confío podía haberlo hecho en ese momento ángel ángeles sí el de adelante tiene 14 pero es que los otros tienen nivel 9 qué opinas del viento de Funify y yo tampoco pues no voy a gastar anda son débiles esos disparos qué interesante concepto a ver tú dame tu poder tú eres alegre el otro es irritable dame tu poder al otro pasamos de él quieres hablar olvidado no pienso prestar mi poder a alguien tan patético oye no me jodas que tengo nivel 9 además por qué llevas encima algo así vas con arma por qué crees que te hará más popular entre las vas con arma porque crees que te hará más popular entre las chicas cosas alegres pensamientos alegres tener pensamientos alegres recordar cuando le tocamos el culo a la estatua esa y no vinieron 50 enemigos a por nosotros esos son pensamientos alegres eso es que no o es una cuestión de autosuperación cuál de estos es realmente alegre decir que sí la 3 podría ser alegre podría ser si se dice en sentido irónico pero claro no se sabe en qué forma lo están diciendo está todo el mundo diciendo la 3 y no sé yo si va a ser la 3 ah pues sí es que la entonación que posarlo con un experto de artes marciales o un yakuza no con una chica delicada como yo mira el de atrás tiene cara de mala hostia lo hacíamos contra él mayormente salvo cuando te disparamos a ti vale lo entiendo en realidad no querías acercarte a mí ahora de la verdad no fuiste capaz de hacerme nada hombre algo te hicimos podría como lo sabes qué quieres que haga cuál es alegre de aquí prefería cuando decíamos las respuestas al azar tenía más sentido para mí que esto pero qué quieres que haga vamos a menos intenta adivinar lo que quiero esto es realmente alegre nos parecemos bastante un momento hablar contigo me ha recordado algo me estoy confuso yo no pertenezco a este lugar vivía en el mal de las armas humanas soy ángel al fin y al cabo tú y yo no soy tú así que espero que nos llevemos bien no es alegre pero es irónico pero no como sabes que algunas son irónicas ea tenemos un ángel eso es bueno posiblemente y más cosas que no usaré nunca ah coño una sala segura ni se me había ocurrido hay muchos hay muchos enemigos en la siguiente sala no recuerdo otro semi jefe guardar por supuesto siempre guardar y cambiar de trajes vamos a cambiar de trajes algún otro que no reconozca que nos hayamos puesto en la serie anterior si pudiera ser el equipo sombra si nos lo hemos puesto el traje de mayordomo lo pusimos instituto caro no sé cuántos no lo reconozco así que ese va a ser y ya está las ropas a poner las hemos puesto también estos sí que ya no sé de qué son serán de algún sin Megami Tensei pero no sé de cuál tenemos el SP bajo de narices al protagonista me voy a poner alguna persona tan corre y voy a atacar cuerpo a cuerpo me temo que estamos sin protagonista tengo los SP bajo absolutos mínimos y esto parece un semi jefe pero yo no recuerdo esto no es la puerta no recordaba un enfrentamiento contra un semi jefe aquí no se abre para qué sirve esta puerta es gigantesca lo más seguro es que el tesoro esté más adelante ya casi estamos no hay ninguna otra forma de entrar vamos a buscar joker es verdad puedo usar mis poderes de visión sexual y han metido ganchos estas cosas antes así no eran creo que había que subir por plataforma la parte buena que a lo mejor no dice a mi jefe de verdad era por el otro lado ah sí subirnos a más ojetes eso está bien ok esto sí que puede que fuera así muy bien estamos dentro baja la voz idiota ah coño es verdad esta sala sí que era si esta sala dios que mal recuerdo algunas cosas es que hemos ido hay un montón de soldados como es que aún no habéis capturado a los intrusos lo siento mi señor apuesto a que ni se imagina que estamos en la misma sala que él venga avancemos sí pero antes crees que no pensaba que alguna de esas se podría romper vamos a gachadicos mira tun 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 no eh si vas por ahí nos van a pillar joder dejarme liar la parda ajá aunque escondiendo cosas no es mi turno pero esto sí es el tesoro no yo creía recordar otra sala a la que no hemos ido así cuadrada y que había escaleras también esas que se formaban automáticas a lo mejor estoy recordando otra mazmorra bueno wow esta puerta tan robusta tiene buena pinta vamos eeeh oh ¿qué es este lugar? ¡hola! ¡hola! ¡Esta tránsula tiene que estar aquí! ¿eh? ¿qué es esto? está flotando en el aire ¡eh! ¡es el tránsula! ¡cualmente lo encontramos! ¿seguro? ¿esa cosa con forma de nube? pongamos las importantísimas decisiones y venga que tenemos que hacer el jefe y no sé yo con todo el diálogo que va a haber si nos va a dar bien tiempo hacerlo porque va a haber mucho bastante espérate un momento no tenemos que esperar ninguna fecha en particular para hacer el jefe ¿no? no podemos hacerlo inmediato creo esa cosa con forma de nube ¿por qué lo digas tú? esto es porque lo dice el gato ¿por qué vamos? ¿señor aviso? espera nada ok pero ¿por qué señor aviso? a por todas no vamos a perder hemos tardado unas horas es el mismo día es el primer día claro que esta vez ha sido más fácil teníamos más recuperación de SP a estas alturas de la mazmorra el protagonista estaba a cero ya y ahora solamente está casi a cero es que el protagonista siempre es tan útil como tiene todos los elementos para poder ir golizmeando que le afecta a qué enemigo hemos tardado un día casi hemos asegurado la ruta de infiltración solo nos falta enviarle el aviso a Camos y a toda la parte de los no la persona tiene que ser consciente de que es un tesoro y no sé qué me estás contando es un poco pillado por los pelos pero vale ya más o menos la ruta ¿qué hacemos ahora? lo dejamos por hoy no sé si he llegado a escuchar la música de estos trajes supongo que claro pero el jefe tiene su propia música la siguiente mazmorra la haremos con estos trajes vámonos o sea puedo hacer más aún quedan cosas que hacer puedo volver a hacer fusiones pero no me hace falta hacer fusiones no realmente tengo hueco de personas no tengo nuevas fusiones que yo sepa pilla al angelote podría farmear no quiero farmear así que vámonos creo que he cogido todos los tesoros que había vámonos sí vámonos cargando leche antes de que como si ya nos encuentre y además así no tengo que volver a pata ah espérate además ah mira pero me devuelven aquí podría fusionar si quisiera todavía es un detalle que no me saquen saquen del todo pero realmente como ya digo tengo hueco de personas podría meter a la gente en el compendio pero poco más le vea si quieres ya no quiero no voy a farmear tontamente vamos al jefe ya que es lo peor que puede pasar además no podemos comprar refrescos no harán falta es el jefe y ya está con saber las mecánicas y ya está basta dame registros perdón ¿puedo hacerlo otra vez? oh dios espera no espera si puedo no 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 ¡Gracias! Vale, creo que sé lo que es. Pero ya lo veremos. Sí, fuera de aquí. Vámonos. Pero es spoiler, así que nada. Dejarme ver un momento, Arsene. Tengo que librarme de ti, lo siento mucho, pero... Te quedan tres habilidades por conseguir. Una al nivel 4 y dos más adelante. ¡Joder! Va a ser complicado subir de nivel a este tío. Vámonos, y esta es la parte guay. Es que quiero decirte ahora, de todas formas, para jefe a lo mejor me pongo... O los trajes originales. O trajes ridículos que sí hayamos visto con anterioridad. Volver al mundo real. Chachi, ¿en serio? Ahora solo tenemos que robar el tesoro que... Perdón, sí. Tenemos que robar el tesoro que aparezca. Por fin llegó el momento. Nadie dice Chachi. Pero primero tenemos que enviar el aviso. ¿Cuándo lo hacemos? ¿Ya? ¿Ayer? Vale, dejémoslo. Retirémosnos por ahora. Ya trataremos ese tema en el escondite. ¡Ay, buen trabajo! Esta parte mola un huevo siempre. Las cosas que han hecho en el día. ¿Qué? Debería ser siempre todo. No, ahí. Gastar dos días en un castillo está prohibido. O en un palacio. ¡Sí! Por fin nos hemos vuelto del camino a hacer tesoro. Ahora solo tenemos que enviar el aviso. Saca una persona más por si acaso. No, podría sacar el... El toro ese dios borne gigantesco y reventar al jefe. Pero tampoco es plan. Con lo que tenemos estamos bien. Más te vale no estar metido en nada raro. Define raro. Pometer un solo error te arruinará la vida. Sí, como cuando me pilló de improviso el enemigo ese con 80% de alerta en el castillo y me mató forever. En vez de hacer el vago deberías estar estudiando. Puedes venir a la cafetería si no hay nadie. Ah, ¿puedo estudiar en la cafetería? ¿Vale cualquier sitio o gracias? Ahora ya estamos en el día a día normal. Pues vamos a poner esto, ahora sí. ¿Vale cualquier sitio? De un razonable, claro. No toques nada de la cocina. El estudiar puede usar esa mesa. Pero no dejes todo lleno de virutas de goma de borrar, ¿eh? Ah, sí. Un cliente me dijo que la barra es muy cómoda para leer. Bueno, tú decides qué hacer con tu tiempo, pero asegúrate que los clientes se hayan ido antes. Oye, y si quieres limpiar un poco, permito cortes. Tienes todo lo que necesitas en el baño. Pasar el rato en el Leblanc. Por la tarde podrás realizar diferentes actividades que te ayudarán en tu vida diaria. Creo recordar que por la noche no podía estudiar ni leer en el Leblanc. Ahora parece que sí. En la mesa podrás estudiar y mejorar tu conocimiento. En la barra podrás leer y aprender cosas que quizás los útiles. ¡Esto es nuevo! Si te metes al baño puedes limpiar y mejorar tu gentileza. Esto definitivamente es nuevo. El baño no se podía limpiar. Porque al baño entraba de vez en cuando y solamente tenía pensamientos estúpidos el protagonista de vez en cuando. Lo del lavabo es nuevo, pero además yo creo que no se podía estudiar de noche. De noche se podrían crear herramientas o hacer cosas en tu habitación arriba, pero no abajo, creo. Si ves el cruciclama en la mesa del fondo, intenta hacerlo. Si eres capaz de resolverlo, tu conocimiento aumentará sin que pase el tiempo. Una pregunta. He ido a... la mazmorra. Los días que voy a la mazmorra el juego me dice, estás cansado, no puedes hacer nada de nada. ¿Me dejan hacer cosas después de ir a farmear? ¿Ya has vuelto a casa? Yo estoy hecho mierda. ¿Has ido a sentarme y me ha dado un bajón? Bueno, la verdad es que nos centramos bastante hasta el fondo. Lo cual no es una cosa muy buena que decir con la estética de esta mazmorra, pero... Pero me alegro de haber encontrado el tesoro. Así que hagamos idas y volverán buenos si lo robamos, ¿no? Bueno, anime R, tú decides cuando enviamos el aviso. Me encanta que me llamen por mi nombre completo. Adivisamos para ir a escondite cuando estés listo. Entendido. Buen trabajo, equipo. Anime R, por supuesto, es de Repámpanos. La R. Como todo el mundo debería saber. Buen trabajo, equipo. ¡Chao! El verdadero desafío se acerca, porque definitivamente no va a haber ningún jefe contra el que luchara, que no gato, supuestamente decíamos. Ya es una vida honrada. Si no puedes pasar página aquí, la vida no te será fácil, ¿sabes? ¿Puedo hacer cosas de verdad? No tendrás tiempo para estudiar cuando sacas al mundo real, así que hazlo ahora que puedes. ¿Podemos estudiar el mismo día que hemos ido a un...? ¿Podemos hacer cosas el mismo día que hemos ido a una mazmorra? Se han tenido que buscar formas de ahorrar tiempo como hayan podido. Ahora hablemos de política. El ministro de transporte ha aparecido públicamente por primera vez desde el accidente. Se ha negado a responder a las afirmaciones del... Que ignoró los riesgos que causaron el accidente. Los ignoró sabiendo lo que había... Eso parece muy grave. Ahora saltemos la nevera. Ok, pues tenemos cosas que hacer hoy. Podéis usarlo para hacer curry. Si subo a la habitación, no sé si será demasiado tarde. Pero puedo guardar. ¿Puedes salir? No creo con Solliro mirando. Además, los refrescos de esta semana están comprados ya. Espera, ¿quién te da permiso para salir? ¿Qué queréis? ¿Leer? ¿Estudiar? ¿Hacer el crucigrama? ¿Limpiar el baño? Bueno, he guardado. Voy a subir arriba a ver si hay alguna cosa más arriba que hacer. Pues el gato de repente me dice que estoy cansado. Hay que ver cuando nos viene mejor enviar el aviso. Venga, vamos con los demás. No, me deja volver a bajar. Crucigrama, crucigrama, que es gratis. Hombre, estudiar también es gratis. ¿Limpiar esto? Podemos librarnos del olor de gasolina. Aunque se echará de menos. Podemos limpiar arriba también. No sé si voy a poder hacer el crucigrama y después limpiar. ¿El crucigrama no gasta tiempo? Ok. A eso os referís con gratis. Hombre, los libros de la escuela no es que sean gratis precisamente, porque una vez que están comprados ya sí. Crucigramas, supongo que es un buen modo de poner a prueba tu mente. Conocimiento y tal, sí, ya lo sé. Eh... ¿Vas a hacer crucigrama? Tienes más cosas que hacer, así que no te detengas mucho. Que sí, déjame. Partes de un curso. Esta es la general, creo. No. Vertical. Prueba de nivel del estudiante. ¿Examen? ¿Examen? Voy a decir examen. ¿Hay alguna X? Sí. Y si no, intentad resolverlo vosotros, pero... Esta me la he pedido yo. Examen, no. Madre mía. Examas... Y la E. Esto va a ser más fácil hacerlo en español que en inglés. Resultado final de una prueba. Si queréis resolverlo, pero... Cabría Test, pero no debería ser Test. Nota. Nota, claro. Nota tiene más sentido. No sé, he visto cuatro letras y he dicho que queme ese con cuatro letras. Y lo demás, honestamente, no deben sobrar muchas letras. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... Dos, nueve, diez. Hay tres letras de más solamente. Partes de un curso. Periodo, no. Trimestre... No. He puesto Nots. Misclick, no ha pasado nada. Semestre... Semestre... No. Trimestre, periodo... Asignatura... No. Semestres, en plural. Podemos probar. Las letras están. Sí. Ya lo tengo. La respuesta es semestres. Dice partes, en plural. Ya, pero... Ok. Digo, pues semestre, digo, no. Falta un hueco. Vale. Muchos institutos dividen el año en dos o tres semestres. En Japón, el nuevo semestre empieza en abril. El gobierno japonés divide el año de otra forma, de julio a junio. Es el año del trigo. Y de octubre a septiembre es el año del azúcar o el año del pesticida. ¿Cómo funciona el país este, exactamente? ¿Cómo puedes dividir un año de dos formas distintas? Bien. Puede que te hayas vuelto más listo después de resolver estos crucigramas. Ahora tenemos una información súper útil sobre el año del trigo y no sé qué movida, que no me ha quedado nada claro. Ok. No sé, tengo algunos conocimientos extraños de cosas así de Japón, pero lo del año del trigo y eso me ha pillado con el culo torció. Vale. Creo que deberíamos limpiar arriba. Y si esto no gasta tiempo, entonces limpiamos abajo o hacemos exámenes o lo que sea. O sea, o estudiamos o yo qué sé. ¿Te apetece limpiar ahora? Sí. Si no lo hago ahora, lo tengo que hacer luego, así que es un buen momento. Mira, esta planta sigue ya. Podemos usarla para decorar. Y subir la amabilidad solía ser. Pero ahora limpiar la casa sube la amabilidad. Las plantas quedan bien, incluso en las habitaciones más deprimentes. ¿Cómo hemos encontrado una planta debajo de la gasolina? No tengo ni idea. Hay que cuidar bien de la planta para que no se marchite. Estoy seguro que debe ser de plástico. Es una buena oportunidad. Más cosas que me he vuelto a saltar. Esas estanterías de ahí están algo desordenadas. Ya que estamos, vamos a ordenarlas. Y ahora es lo que dice el gato. Política, derecho, filosofía, parece que son libros bastante complicados. Continúa tú, no quiero saltármelo. Coge uno, al menos, todo suma. Pensamiento social. Ah, la tele la hemos conseguido también. ¿O es el DVD? Si es el DVD, es muy grande. Llévate eso también, sea una lectura fácil. Transeúnte de John Chuck 4. Empezamos por la cuarta parte. Me pregunto por qué este está mezclado con todos esos libros tan complicados. Ah, supongo que da igual. La rehabilitación parece un poco más cómoda. Como predije, encontramos un tesoro, pero... Es una tele de tubo, no podemos ver ningún programa sin un sintonizador. No quiero dejarla aquí cogiendo polvo. Habrá alguna tienda de electrodomésticos baratos por aquí y ya lo he hecho. En fin, buen trabajo. Más nos vale dormir mientras podamos. Ah, no me deja. A lo mejor cuidar de la planta también. Pero ya tenemos todas las opciones disponibles. El próximo día sí que por la noche haremos algo. Pensaba conseguir una novia después de terminar el instituto, pero no estoy teniendo suerte. ¿Qué tengo de malo? Quizá la solución sea mejorar. Prueba a leer libros. Cago en, lo he vuelto a hacer. Le sacarás más que simple conocimiento y conversarás mejor. Cuanto más listo sea, más guapo te verán, pero lleva tiempo. No ocurrirá de un día para otro, que te lo has creído tú, pero ok. Ya, pero leer me da sueño. Bueno, si eso ayuda a ser más popular con las chicas, lo intentaré. ¿Dónde se consiguen libros? ¿Una biblioteca? Si empiezas por ahí y eres un caso perdido. Leer viene bien para abrir la mente, así que es eso del libro de lo que estás hablando. ¿Se come? Me encantan los libros. ¿Por qué debería? No me gusta leer. No me gusta invertir tiempo en leer. Me gusta cuando es en el metro gratis. En este juego, por lo menos. No me gusta leer. ¡Qué pena! Pero al menos deberías intentarlo. Leyendo se aprende mucho. En la biblioteca de institutos se puede leer gratis, así que aprovecha. Ya, pero cuesta tiempo. Me parece también que hay una librería en la calle principal. Creo que ya he sacado unos cuantos libros, ¿verdad? Si me he anticipado las cosas, creo que lo he hecho. Vamos a empezar. Hola a todos, soy Hiruta. El profesor de Biología. Profesor es raro, perfecto ahora sí. Debes estar abrumados por lo que ha ocurrido a Suzu y yo también lo estoy. No lo parece. No es tanto entiendo cómo se sentía. Parece más una persona que está intentando actuar como si supiera cómo actúan las personas. Parece un tío que sobreactúa de forma natural. Sus ojos carentes de vida no encontraban sin un mundo lleno de tristeza y desesperación, ¿lo veis? Y no me acordaba de él. Supongo que cada persona ve las cosas de forma diferente. Vamos a hacer una prueba. El protagonista, porque aquí estamos siempre con los protas. Tú, el de ahí, échale un vistazo a esto. ¿Qué es? Por dios. ¿Entre la A y la B qué línea es más larga? Creo que este puzzle ya estaba. Esta pregunta similar ya estaba en el anterior. En la versión, pero de otra forma distinta. La A, la B o las dos son iguales. Esto es un juego de estos hiper mega clásicos. Espera, es verdad. ¿Esto es biología? ¿Esto es la clase de biología? Era distinta. Era la típica línea en la que una tenía las rayas como si fueran flechas y las otras como si fueran al revés. Y una parece más larga que la otra. Estoy casi seguro. Porque estas mierdas de juegos así visuales y esas cosas me gustan bastante. Y esto es súper clásico, súper típico. Son iguales. Esto es todo. ¿Sabes? Correcto, parece que tienes buena vista. Tratado una ilusión óptica. Algunos la ven correctamente y otros no. Pero esto sigue sin ser biología. ¿Qué tiene de bio esto? Es una parte importante de la palabra biología. No es raro que una misma imagen se pueda ver de dos formas distintas. Los humanos no vemos el mundo tal y como es, sino que el cerebro procesa la información visual. Vaya, ¿en serio? Pues parece listo y todo, ¿no crees? Son las gafas. Vaya, debes ser un genio. Si has podido responder una pregunta semejante, gato. Es una tontuna como un piano. Además, tú vives en un... Has venido de un mundo de conciencia y cosas así. Da igual. Eso lo sabe todo el mundo. El mundo que conocemos no es más que un truco de la mente. Todo es una obra de la cognición, lo que yo decía. No hay pruebas que demuestren que todos vemos la misma realidad. Aunque la manera en la que vemos el mundo depende de la cognición de nuestro cerebro, ¿eh? A lo mejor las ilusiones ópticas y el metaverso tienen más en común que lo que pensamos. ¿No hacemos eso cuando usamos nuestras armas? Básicamente. Excepto cuando le sacamos la navaja. La navaja es de verdad, por lo que sabemos. Una vez que envíes el aviso no hay vuelta atrás, así que piénsatelo bien, ¿vale? De eso nada. Directamente, pero ya. Seguro que Ryuji y la señorita también tienen sus dudas. Háblanos con ellos antes de hacer nada, ¿vale? No. Nunca cuentan con mi opinión. Así que, ahora que les den. Eh, ¿por dónde andas? Eh, todavía no me he ido a casa. Sigo en clase. Eh, son las dos lo mismo y técnicamente no nos hemos ido a casa. Yo también estoy en el instituto. Estoy al lado de las escaleras fuera de tu clase. ¿Crees que deberíamos ir al palacio? Oye, están todos entusiasmados. Un momento. No me he decidido. No quiero ir al palacio. Quiero enviar el aviso, que es diferente. Yo el otro día me restaba por el palacio y pensé en algo. Puede que sea porque no me he movido mucho últimamente, pero me siento algo débil. Seguramente nos encontramos con alguna sombra chunga en algún momento. Hay que ponerse fuertes. ¡Qué solazo! Hace buen día para entrar. ¿Quieres mover el cuerpo? Me estás dando dos opciones. Es cierto que si entras, puedas moverte con agilidad cuando sea necesario. Me está... Al decir no ir al palacio, me ha dado la opción de ir con él a su enlace social. ¡Oh, wow! Esto es nuevo. Usualmente te decían una cosa y ya está, no dos. Puedes aceptar la invitación respondiendo al mensaje, pero no hace falta que respondas enseguida. Se refiere a quedar, ya lo sé, pero... Me ha dicho, vamos a ir al palacio, le he dicho, no lo he pensado todavía. Y ahora me dice, bueno, pues vamos a hacer otra cosa, vamos a quedar. Eh... la invitación caduca, me da igual, no lo voy a hacer. Se ha tomado la molestia de invitante, ¿por qué no escuchas lo que tenga que decir? Porque no me apetece. ¿Cómo vamos a enviar el aviso? ¿Ves? Esto sí me apetece. Hemos encontrado el tesoro, así que deberíamos ponernos a ello cuanto antes. Hay tiempo para quedar con la gente después de enviar el aviso. El aviso es lo más importante. El problema... No sé si me va a dar tiempo, al haber muerto y al haber tenido que repetir una pequeña zona. El enfrentamiento contra el jefe va a ser largo. ¿Por qué no nos reunimos todos y todo eso, reunirse? Vale. Voy a la cosa de reunirse. Vale. Lo que queda ahora es enviar la carta de llamada y tomar el corazón de Kamoshida. ¿Podríamos haber solo enviado una al principio de todo esto? No es tan simple. Un tesoro no estará materializado para siempre. Una vez que la impresión estén, el tesoro desaparecerá. Creo que va a durar alrededor de un día, por lo tanto. Esto también se lo he inventado sobre la marcha del gato. Creo que durará un día... Porque sí. ¿Qué diablos? Eso es como no tiempo de todo. En todos modos, podemos enviar una carta de llamada ahora, ¿sí? ¡Vamos! ¡Clarar el corazón del gato! ¡Ahora! El palacio desaparecerá en cuanto os hagáis con el tesoro. Segurad de hacer todo lo necesario antes. Ten en cuenta lo siguiente cuando envíes un aviso. Completa los preparativos antes de enviarlo. Cuando lo hagas, volverás a casa y empezarás el día siguiente en el palacio. No podrás volver a un palacio tras enviar el aviso y conseguir el tesoro. No tejes ningún cofre. Los cofres con candado tampoco son tan, tan importantes. Puedes entrar al palacio para buscar objetos o personas sin enviar el aviso, pero vigila el tiempo restante. Y, o sea, el palacio desaparece de verdad. No podemos conseguir las semillas. Las semillas es lo más importante, yo creo, ahora. No puedo comprar refrescos, pero me van a recuperar el SP. ¿Tenemos un juego tras la curación? Sí. ¿Tenemos personas? Sí. ¿Vamos vestidos como marrachos? Lo podemos hacer luego. ¿Vamos a enviarlo? Yo creo que ya está. Pero las semillas no las podemos dejar ni de coña. Pero creo que estamos todos listos que vamos a estar. Mañana es el día por fin. Y llevarlo al final del día, ¿verdad? Correcto. El efecto no va a durar tan largo. ¿Estás preocupada? He esperado demasiado tiempo. Me da miedo. Voy a tirar esto, no importa qué. Entonces, ¿quién va a escribir la carta? Dejalo a mí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no sería yo? Esto es importante. ¿Estás seguro de que puedes manejar la presencia? Debe de acuerdo. Realmente quiero hacerlo bien. Déjame escribirlo. Vamos, por favor. ¿Has escrito algo en tu vida? ¿Tarjetas de felicitación de navidad o de cumpleaños siquiera? ¡Vale! Escribe lo que quieras o seguro que puedes hacerlo. Y no seas capaz de escribirlo a mano, ¿verdad? Usarás un ordenador o una máquina de escribir por lo menos alguna impresión para que no sea tu letra, ¿verdad? Lo pensado tú bien. Seriamente. Debería no tener errores de lluvia, ¿verdad? La embarazamiento me va a matar. Oh, y asegúrate de que no puedan decir quién lo escribió. Lo sé, lo sé. Bien, entonces. La mañana lo es. Debería no bajar en esto. Solo porque parece que tomas clases en serio no significa que no esté pendiente de ti, ¿eh? Sabré si has cumplido cuando vea las notas. ¿Quieres demostrar lo que has cambiado? Pues acostúmbrate a estudiar. Eh, puede. Depende. Ahora vemos, a ver. Tío, hay tanto que quiero escribir en el aviso que me cuesta decir qué poner. Seguro que puedes. No te preocupes, yo me ocupo. Tengo un logo diseñado para nosotros y todo. ¿Un logo? Sí, mañana lo verás. Sacé una foto con el móvil, anda que no me fío. Bueno, bueno. En fin, deberías descansar. Si mañana la liamos, podremos darnos por muertos. Yo me encargo. Cuento con vosotros. ¿Qué será será? Por supuesto. ¿Qué será será? Solo que todo sale bien. Esa respuesta era igual porque el qué será será a veces lo utilizan en inglés. Por la canción del qué será será. Bueno. Solo que todo sale bien, acordados de que no podemos confiar en ningún adulto de mierda. Hacía mucho que no lo oíamos eso. Por eso tenemos que hacerlo nosotros. Bueno, no sé qué. Bueno al lío. Eso ha de sorprender a todo el mundo. En algún momento van a decir al turrón. En algún momento van a decir al turrón. Y cuando ese día llegue. Eh... ¿soyeron? Pero es diferente. Siempre vas con el ceño fruncido. Las cosas nunca van como quieras. Y si siempre estás así de tenso, todo va a salir mal. O todo tira mal. Ey, gente. Continuamos con noticias sobre la sospecha de cómo el gobierno ha tratado el accidente. Las críticas al gobierno han aumentado y el ministro puede verse obligado a dimitir. Este incidente ha afectado su índice de popularidad, como muestra la encuesta de este programa. ¿Con qué ha perdido popularidad por culpa del accidente? Ah, siento, se ha avisado de su hospitalidad. He terminado una crítica para mi trabajo, así que estoy disfrutando un momento de descanso. La atmósfera de mi cafetería favorita en su hora del cierre. Este silencio relaja mi alma. Tú no eres el que puso a parir. ¿Has oído el otro día? Pues el hotel está encendida. Bueno, me voy a casa. Vale, ahora podemos estudiar. No hay jeroglífico, lamentablemente. O darle nutrientes a la planta. ¿Darle nutrientes a la planta consumía tiempo o solamente consumía nutrientes? Primero la planta, el sexo luego. ¿Y puedo poner el DVD? Bueno, no importa. Tenemos que estaría bien aquí, pero está un poco muerta. Ahora que me acuerdo, ¿es comprado nutrientes caro? Porque he sido previsor. ¿Por qué no las usas? Son baratas, pero es lo que había. Son baratos, pero bueno, peor es nada. Ajá, amabilidad gratis. Con esto debería bastar por ajá, definitivamente gratis. Las cosas que no consuman tiempo son importantes. Ahora, dan muy poquitos puntos, pero es gratis. O sea, por los 500 yenes del nutriente, claro. Tienes un reproductor de DVD. Vamos a ponerlo. ¿Por qué no alquilas uno? Porque no... Podría haberlo hecho, pero no porque el tiempo luego lo hacemos. Cuando nos sepamos que no va a haber un salto temporal. Cuando alquilemos algún DVD nos tenemos que comprometer a verlo de inmediato. Porque si no... Va a caducar y luego nos ponen multa. Además de verdad, es una mecánica del juego. ¿Queremos leer un libro? ¿Queremos estudiar? ¿O queremos lavar el váter? Opciones. Estudiar. El váter. Podemos dar vueltas como locos. Los libros también me subían como... Iba a decir, ¿me suben conocimiento? No. Los libros me subían estadísticas según el libro. Ahora que lo pienso. Estudiar. Estudiar. Al baño. ¿Los DVD ya no caducan? No, no tengo ni idea. Yo supongo que sí caducan. Antes sí que caducaban. Y los DVD ya no caducan porque vamos, ya no hay zonas para alquilar DVDs ni de coña nunca, pero... En principio sí deberían caducar. Estudiar parece que ha ganado. Ahora, escucha. No tendrás tiempo para estudiar cuando salgas al mundo real, así que haz lo hora que puedes. ¿Qué vas a hacer? Estudiar. Que sí, pijo. Vaya a la casa, límpialo todo cuando termines, ¿vale? No caducan ahora, estáis locos. Veo que se te dan bien estos problemas. Espero que no estés eligiendo los más fáciles. Estás mejorando mucho. Menuda cabecita se esconde detrás de esas gafas. Dos puntejos. ¿Cuál será el primer punto que subiremos? Bueno, entonces. Como sigas más tiempo no vas a poder con tu cuerpo. Déjalo ya por hoy y vete a dormir. Vale. ¡Oh, wow! Aparece el... Bien, hemos conseguido el siguiente... ¡Uh, leer libros! ¿No tenías un libro a medio leer? De medio leer nada, no está empezado. ¡Qué cómodo! ¿Por qué no lees un poco hasta que lleguemos? ¡Gratis! ¡Cosas gratis! Me gustan mis cosas gratis. Tenemos chorrocientos. Una revista con información sobre Jungen Yagha... Como se quiera pronunciar esta movida. Solamente cuesta uno de tiempo en lugar de dos. Pero creo que no nos va a dar ninguna estadística. ¿Pero puede que desbloquee algo en la zona de Jungen? Podemos hacer... No sirve de nada. Podemos hacer el pensamiento social que me da conocimiento. Encanto, el arte del encanto. Como el propio nombre indica. Ordenando el corazón que me da destreza por motivos. Y buchico que me da gentileza. Tenemos para elegir. Básicamente, ¿qué estadística queremos? Conocimiento, encanto, destreza o gentileza. O leer un panfleto publicitario que por algún motivo es el cuarto panfleto publicitario. No vamos a entender el argumento. Hemos llegado con la historia a la mitad. Conocimiento, conocimiento... Conocimiento... Hay que ir bien a los exámenes. Hacer bien los exámenes... Va a ser buena cosa. Porque hacer bien los exámenes me va a dar luego encanto también. Subir el conocimiento rápido no es una mala idea. Puede que este libro sea un poco complicado con tu conocimiento actual. Esto, dímelo antes, gato. Y gato, ¿no se suponía que me ibas a dejar más libertad para que hiciera lo que yo quisiera? Si no me entero de los chistes, no pasa nada. Pues... Encanto... Destreza, gentileza o... Panfleto publicitario. El libro es un DLC. Pues encanto. De todas formas, el libro no lo vamos a terminar de una. Ahora... En cuanto empiece a leer un libro, lo terminamos a la siguiente vez. Que podamos. Encanto. Lo básico para ligar. Buena lectura en el metro. Esta foto de doctor... Esa sonrisa de crido me pone enfermo. Eh, no me había dado cuenta del tiempo que ya vas leyendo. ¿Has avanzado mucho? Parece que aún te quedan unas páginas. Ya seguirás leyendo más tarde. De todas formas, leerse un libro entero en dos trayectos de metro no es nada despreciable. Ya casi estamos en la estación. Qué bien has empleado el tiempo. Leé como el... Como era, como el cortocircuito así... Porque si no... Puff, me he gastado demasiado en ropa nueva este mes. No tengo un duro. Estoy censurando cosas. Ponte a trabajar. Las revistas que anuncian el trabajo de la estación son útiles. Cosa que debería hacer. Pero mientras... Ey... Suddenly Fukas. Ponte a trabajar. Las revistas... Esto ya lo he leído. Quizá me pase por el metro de Shibuya y coja una después de clase. Pero el trabajo es para perdedores. A ver si encuentro algo fácil. Ahí tienes razón. Nos ha pillado. ¿Un aviso? ¿Un aviso? Señor Suguru Kamoshida. El maldito maldito. Sabemos que eres maldito. Y que colocaste tus desigualditos en estudiantes que no pueden luchar. Por eso decidimos retirar esos desigualditos. Y que te confesar tus pecados. Esto será hecho mañana. Así que esperamos que estés listos. De los ladrones fantasmas de corazones. De los ladrones fantasmas de corazones era invento de Ryuki. No me acordaba. He visto un montón de cosas similar online por referencia. Hum... Sí... Sé lo que querías decir. Pero suena como un idiota intentando ser adulto. Tu logo es un poco extraño, también. Ok. ¿Sabes? Eso no es verdad. ¿El Mr. Kamoshida ha hecho algo maldito? ¿No es el señor Kamoshida? Espera un minuto. ¿Quién va a tomar algo de Mr. Kamoshida? ¿Qué es con este logo extraño? ¿Y quién son estos fanáticos de los hermosos? Y los teontas no se ponen así. Tengo a todos emocionados, así que... Todo está bien, ¿sí? ¿Quién es responsable por esto? Mira eso. Una reacción predictable para alguien que conoce lo que significamos de los deseos distorsionados. Creo que está golpeando a ellos bastante difícil. ¿Tienes esto? ¿O eres tú? ¿Eres tú dos? ¿De qué estás hablando? ¿Y qué si lo has ido? ¿Y qué si fuera? ¿Quién necesita ser disimulado? Fíjate, sí. ¿Qué vas a hacer al respecto? Perfecto. La gente quiere no ser tan descarada, bueno... Entonces, ¿estás jugando malo? No es un problema. Estás expulsado de pronto. ¡Vamos! ¡Colidlo si lo puedes! No tenía tanto porcentaje para empezar. O puede que sí. ¿Cien por cien? ¿No era no veintinueve por ciento? ¿Cien por cien es mejor que sea que no noventa y nueve por ciento? Pues con el noventa y nueve por ciento... Yo pensaba que si me descubría algún enemigo se fastidiaba toda la misión. Y no era así. Y creo que eso lo descubrimos... En uno de los palacios ya bastante avanzados. Decir, ah coño, que si llegara al cien por cien no es la mecánica actual de que de verdad me echan del palacio. Es que... Es simplemente que en estas escenas estar alerta al máximo y ya está. Pero en lugar de poner cien pone el noventa y nueve por ciento. Creo que era así en el persona cinco. Puede ser que lo recuerde mal. No será la primera vez que me invento algo sobre la marcha. El aviso ha llegado al objetivo. Ya puedes entrar al palacio y robar el tesoro. La persona cinco era un noventa y nueve por ciento pero yo creo que cuando te descubrían no pasaba nada. Porque realmente estaba al cien por cien. Y era simplemente para hacer que la escena fuera más espectacular y tuviera esta música. Porque estamos en máxima alerta. ¡Uf! ¡Yuu! Ok, hace falta cambiar los trajes. Pongámoslos normales por ahora. ¿Dónde me meto? Fantastraje. Me esperaba olvidar que fuera el traje suyo pero con publicidad de Fanta. O algo así por el traje. Sigue siendo un nombre que no me gusta pero bueno. ¡Ahora! Lo vamos a dejar para el próximo día. Lo vamos a dejar para el próximo día. Después de todo. ¿Dónde quedó ir al jefe en bañador? Pero es que con el tema vamos a hacer estas escenas así con estos trajes. Luego me lo cambio. Al bañador no pasa nada. Pero... El problema es que no es solamente el jefe. Después del jefe hay escenas bastante largas. Lo hubiera querido hacer todo hoy. Todo. Lo poco que faltaba hoy. Pero es que no es solamente el jefe y es que es lo que ocurre. Jefe, escena, 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 escena todas seguidas. Y... Hasta que no me dejen libertad hasta muy... Después de un rato. Mañana va a haber muchísima escena, me temo. No va a ser solamente jefe. Va a ser jefe en muchas escenas. Y luego ya día a día... ¿Qué es el juego normal? Claro. ¿Qué es el juego normal? ¿El día a día o las mazmorras? Pero vamos. Va a ser día a día. Pero mañana va a haber muchas escenas. Mucho rato va a ser escenas. Que así es este juego. Además a los jefes nos tienen que tutorializar un poquito más. Así que me temo que hoy va a ser corto. Pero el próximo día... Sí que no deberíamos tener muchas restricciones de tiempo. Porque podemos cortar cuando queramos. Hoy, sin embargo, sé que si me comprometo a hacer el jefe, me van a hacer... Va a ser largo. Así que hoy ha sido un poco... Un poco si eso. Pero bueno. La culpa la tienen los guardias estos que me acorralan cuando quiero tocarle el culo a las estatuas. No es culpa mía. Bueno. Pues nada. Nos vemos... Mañana? Si Dios quiere. Venga. Ya estamos en el 420. Estamos en el 420. ¡Se acabó! ¡Adiós! ¡Adiós, adiós, 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 adiós... Que no te hayáis echado pescado malditos. Os maldico a todos. Hasta luego... Mierda, hasta luego, ya han dicho hasta luego, me cago en...